Antorcha TV Periodismo crítico Cristian Ramos Melchor Quien fuera dirigente del movimiento antorchista En Atlacomulco, Estado de México Ahí se pidió castigo Para los culpables Intelectuales y materiales de este crimen político ¡Polir por Antorcha! ¡Polir por Antorcha! ¡Polir por Antorcha! ¡El crimen! Esta fue la despedida que cientos de antorchistas mexiquenses Le dieron a su compañero Dirigente en la zona de Atlacomulco Cristian Iván Ramos Melchor Que la mejor manera De respaldarlo Y de responder Ante este momento Es Multiplicando nuestro trabajo educativo Organizativo y de lucha Por 5, por 10 Por 100, por mil veces más Un grito de justicia Que no pudo contenerse en las gargantas ¡Justicia! ¡Vamos fuerte! ¡Justicia! ¡Justicia! Un asesinato Crimen político de un hombre bueno Que une al antorchismo nacional Nosotros tenemos 42 años Luchando por sacar al país De la pobreza y de todos los males Que esta conlleva Que es la violencia Que es la vacunación Que es el abandono La falta de salud La inseguridad Los crímenes irracionales Etcétera Y en esa posición Y en esa posición vamos a seguir Vamos a seguir reclamando Que este país cambie Y no nos vamos a quedar quietos Vamos a seguir sumando Vamos a seguir aumentando El número de nuestros integrantes Para tomar por la vía pacífica Y democrática A la que todo mexicano Tiene derecho El poder político De este país A las 10.30 de la mañana Entró a la que será Su última morada El Panteón Jardín Guadalupano En Ecatepec No hay otro camino Seguir hacia adelante Trabajar con contundencia Hacernos responsables De la hermosa tarea Que tenemos En nuestras espaldas De construir un México mejor Y no dormir Si es posible Para alcanzar ese objetivo Ese será el mejor homenaje El mejor honor La mejor recompensa Que podrá tener Cristian Al haber ofrendado su vida Por los pobres de México De Cristian queda más Que el recuerdo Queda el ideal De un mundo más justo Y equitativo Que mantendrán vivos Cientos de miles De antorchistas De todo el país En el marco De estas agresiones Que se han realizado Contra el movimiento Antorchista mexiquense En Toluca Se volvieron a suscitar Eventos de este tipo Vamos a ver los detalles En la siguiente nota Sigue la campaña sucia En contra del movimiento Antorchista En el Valle de Toluca En esta ocasión Comerciantes adheridos Al antorchismo Fueron agredidos Para que desalojaran Su lugar de trabajo Los mercantes Se encontraban En la zona De la terminal Para realizar Sus actividades diarias Fueron interceptados Por más de 60 personas Para desalojarlos Del lugar Siendo agredidos Con palos Tubos Y armas blancas Y armas blancas Expresó Manuel Villegas Dirigente de los comerciantes Llegaron un grupo De golpeadores Dirigido por varias Organizaciones De comerciantes Del Valle de Toluca Los cuales con amenazas Nos dijeron Que teníamos que desocupar Que los comerciantes Adheridos A antorcha Campesina Se tenían que retirar De lo contrario Nos iban a agredir Físicamente Armadas Con tubos Palos Y armas blancas Para intimidar A los comerciantes Antorchistas Se les pidió La atención A la policía municipal Y a la policía estatal Que intervinieran Para salvar Guardar La seguridad Íntegra De los dirigentes Y de los comerciantes Antorchistas Haciendo caso Omiso A las autoridades Manuel Villegas Indicó Que hace responsable A Fernando Zamora Morales Además señaló Que este tipo De amenazas Son parte De la campaña Negativa En contra De la organización Antorchista Nosotros suponemos Que este ataque Viene dirigido Del presidente Municipal Puesto que Con todo uso De las fuerzas Policíacas Llegaron Estas personas Nosotros Nos hemos manifestado En contra Del repudio Que están Ejerciendo En contra De antorcha Campesina Aquí en el municipio De Toluca Y lo vuelvo A reiterar Este ataque Viene Del presidente Municipal Fernando Zamora Y este día El movimiento Antorchista Mexiquense Realiza una Manifestación En Toluca Estado de México Esto para Exigir El cese De las agresiones Contra comerciantes Y se les permita Trabajar Tranquilamente Además Se pedirá La realización De diversas Obras Y la aplicación De servicios Y programas Sociales En ese municipio Donde también Se manifestarán Es en el estado De Puebla Así se anunció En una conferencia De prensa Vamos a ver Los detalles En la siguiente nota Ante la indiferencia Del Congreso Del Estado Y de la Secretaría General de Gobierno Pobladores de Ocoyucan Anunciaron en conferencia De prensa Una movilización De 10 mil personas El próximo martes 17 de mayo Sobre la autopista Puebla 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 Tlixco Para exigir Que sea atendida Su petición De remover del cargo Al presidente municipal Ya lleva más de un año Tres meses Es para que se resuelva Esta situación Tan crítica Que tenemos En el municipio ¿Por qué? Porque no soy yo Nada más Es todo Todo el municipio Es todas las cuentas Auxiliares Todos los representativos Que nos encontramos aquí Nos estamos dando cuenta De todas las irregularidades Que ha cometido Dentro del municipio Víctor Gordiano Largo Presidente auxiliar De Santa María Malacatepec Explicó que desde el mes De febrero del año pasado Entregaron formalmente A la Junta de Gobernación Del Congreso La solicitud Sin embargo Hasta la fecha No han recibido Respuesta alguna Hay represión Hay nepotismo O sea No hay coordinación Ni con nosotros Como presidentes Auxiliares No tenemos Ni el apoyo Nos ha desconocido Nos ha ignorado O sea Ha hecho No nomás En nosotros En todos En todos los Juntos Auxiliares Ha hecho Lo que él ha querido Con el poder Y con el recurso Que es destinado Para el municipio Durante la conferencia También estuvieron presentes Los regidores Del ayuntamiento Presidentes auxiliares Presidentes de bienes comunales Comisariados ejidales Docentes Entre otros Es por eso Estamos aquí Para que nuevamente Sepa el gobierno Del estado Que no desistiremos Hasta no ver Destituido Este presidente Con imágenes De Diego Rivera Para Antorcha TV Itzel Ramón Y pasando a notas Más amables Se continúan realizando Concursos estatales Rumbo a la cuarta edición De la Espartaqueada Nacional de Matemáticas A realizarse En Tecomatlán Puebla Organizada por Antorcha Magisterial Y la Federación Nacional De Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez Decena de Hidalguinces Fueron Que congregó La eliminatoria estatal Rumbo a la cuarta Espartaqueada Nacional de Matemáticas Celebrada el pasado Fin de semana En el bachillerato Nicolás Romero Federico Morales Ramírez Director de la institución Del nivel medio superior Y responsable Del trabajo magisterial Del movimiento Antorchista Se congratuló De los alumnos Hidalguinces Que participaron En la cuarta emisión De la eliminatoria estatal Del concurso De matemáticas Este tipo de eventos Son una forma De hacer Que los alumnos Se interesen Por estas ciencias Reportó para Antorcha TV Gilberto Muñoz Peña Y el movimiento Antorchista Continúa realizando Eventos políticos Culturales Para festejar A las madres Así se vivió En el estado de Puebla Los alumnos De la primaria Secundaria Del Centro Con la nueva creación Ubicado en la Colonia Tlacaele Se dieron cita En la primaria Emiliano Zapato De Santiago Cotcinco Pertenecientes Al municipio De Coyucan Para poder participar En el evento Dedicado al día De las madres En donde se presentaron Con diferentes bailables Una obra de teatro Poesía Interpretaciones musicales Y también se contó Con la presencia De un joven imitador Autor Fidel Camila Cervantes Sí señor Yo robé Esos padres También los pies Dos Una señoría El vitor La quile Póngame delante Una sonrisa De moza Una lágrima De vida Beberá Adiós Póngame los pies El dirigente De esta colonia Eduardo Hernández Comentó la importancia De este festejo Después de venta Les vamos a demostrar A la gente El movimiento antorchista Trabaja para Para toda la gente Para todo el pueblo Con información De Enrique Pluma Reperto para Antorcha TV Elizabeth Estrada Y el movimiento antorchista En el Valle de México También realiza festejos Por el día de las madres El movimiento antorchista Festejó el día de la madre Y del día del niño En la comunidad San Pablo Topan Al cual asistieron Más de 3.500 personas Entre mamás Y niños Este homenaje Es una de las acciones Que el movimiento antorchista Del Valle de Toluca Realiza como forma De protesta Para exigir A Fernando Zamora Morales La solución A las demandas De los toluqueños Ya que desde el 14 de enero No ha dado respuesta alguna A las peticiones Realizadas por sus gobernados Indicó Carlos Ugalde Sixtos Dirigente antorchista De la zona Bueno este evento De ser un festejo Del día del niño Y día de la madre Pues se convirtió también En un evento de protesta Ante las calumnias Que nos lanzó El señor presidente Pues retamos al señor presidente A que haga eventos como estos Ante sus gobernados Y para beneficio de ellos Porque pues no No se presenta No atiende Ni en su oficina Ni en palacio Ni tampoco en las colonias Mucho menos Entonces lo invitamos A que haga este tipo De eventos A que cumpla Lo que dijo Cuando andaba de campaña En el hecho Organizado por Antorcha Se rifaron Electrodomésticos Regalos Y bicicletas Que en un principio Fueron solicitados A la presidencia municipal Lo cual fue ignorado Como otras peticiones Que se le hicieron Al ayuntamiento De la capital mexiquense Y que el antorchismo Se encargó de gestionar En otras instancias Una parte es la gestión hecha Ante el señor diputado El licenciado Y compañero nuestro Fernando González Mejía La otra parte Con el compañero También diputado Telesforo García Carreón Y otra parte Pues la tesorería De Antorcha Si estamos echando La casa por la ventana Porque los recursos Son pocos Pero lo hacemos Con mucho cariño Con mucho aprecio Hacia las madres Y hacia los niños Y es un gusto Que nos haya acompañado En una emisión Más de su informativo Antorcha TV Los continúo invitando A que nos visite Nuestra página de internet www.antorchacampesina.org.mx Y además Nos siga En nuestras diversas Redes sociales Además También los invito A que se suscriban A este canal De YouTube Antorcha Campesina Por el gusto de su atención Les deseo que tengan Buen día Antorcha TV Periodismo crítico